Te esperé en el piano Camisa de estrellas Y un puro en la mano Dos velas prendidas Y ensayando un tema Como bienvenidas La mesa servida Una rosa roca Con cada plato El hielo en el balde Con el vino blanco De los buenos ratos Te hicieron las doce Encendí la tele Y apagué el lavado Me quedé dormido Hasta que el teléfono Estalló a mi lado Eras tú Anunciando que ya no vendrías Que no sé qué cosa Pasaba en tu vida Consulté al reloj Y a las cuatro en punto Brindé por los dos Amor mío Y tú te la cena Sin tu compañía Y confuse un tema Por mis fantasías Amor mío A que no adivinas Cuál será el camino Si no es por la cena Las flores y el vino Al diablo la noche Y al diablo contigo Y al diablo contigo Y al diablo contigo